Esta historia que pudo ser verdad Parece una mentira La vamos a contar En la Rusia del bien amado Zar Vivía un aldeano llamado Iván Trabajando la tierra sin parar Pasando mucha hambre Sin tiempo pa' pensar Siembra y siembra y siembra Que te siembra Y el conde Gornovich Se queda a la cosecha El currilla pide resignación Se invita a su casa Y se come lo mejor Allá estaba Iván 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 Un buen día que estaba con la asada Vinieron unos hombres Le dijeron ¡Camarada! Ya no hay amosa que no obedecer Eres un hombre libre Eres un hombre libre Tenemos el poder Piensa y piensa y piensa que te piensa Iván que poco a poco va haciéndose a la idea La nobleza ha sido derrocada Ya no habrá pamplinas Viviendo por la cara Allá estaba Iván 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 Dando Dando saltos a la patacoja La hostia, el martillico En la bandera roja Con empeño Y un poco de atención Menudas volteretas Que da la situación ¡Hurra!